Bienvenidos a todos, espero que anden bien. Hoy voy a intentar resolver un problema que me marcaron cuando presenté el Infinity que es la ausencia de loop de efectos. Y como a mí siempre me gusta investigar un poquito los pedales y ver todas sus entradas y salidas y en el caso de este pedal vi que tiene varias entradas y varias salidas me propuse ver si logro encontrar alguna forma de añadir algún efecto. Por ejemplo acá tengo un octavador, octavador, pitch, llámenle como quieran. Pero básicamente es un pedal de efecto que voy a intentar meter en el medio de toda la jugada. Desde ya que yo podría agregar este pedal al inicio de la cadena junto con el Infinity y de esa manera actuaría primero el sonido del pedal y después iría al Infinity y de ahí saldría a la consola por ejemplo. El único problema que tengo ahí es que este pedal va a afectar el sonido que yo prepare en el Infinity. Si en cambio logro crear algún tipo de loop de efectos dentro del Infinity yo podría mantener el audio tal cual como lo preparo acá y además en forma paralela añadir lo que ocurra en este caso con este octavador. Bien, el primer paso es venir a la Darkglass Suite, conectar vía USB el Infinity y en la parte del ruteo lo que yo voy a hacer es dejar por ejemplo la salida derecha, la que está acá, la voy a dejar en bypass. De esa manera por esta salida va a estar el sonido del bajo sin procesar por el Infinity. Va a estar el sonido limpio absolutamente. Bien, el primer cable que vamos a usar es un cable interpedal tradicional. Pluk, pluk. Sí. Vamos a ir entonces a la salida derecha que les acabo de decir, donde vamos a obtener el sonido del bajo absolutamente limpio y nos vamos a conectar a la entrada del pedal de efecto, en este caso el Moher Pure Octave. El segundo cable que voy a utilizar es un cable que tiene una ficha tipo plug normal de un cuarto y una tipo mini plug. Sí, en este caso tengo esta que es estéreo y esta que es mono. Si tuviese las dos mono sería mucho mejor, pero bueno, en este caso es la que tengo. La cinta es porque este cable tiene mil años y bueno, ha sido reparado en alguna ocasión. Conecto al pedal en su salida y voy a entrar en la auxiliar que tengo en el Infinity. Algo interesante es que lo que a mí me conviene siempre es que el pedal de efecto o alguno de los pedales que yo coloque en el loop tenga volumen o tenga la posibilidad de dominar con qué ganancia voy a entrar a esa entrada auxiliar. Cuanto más controles tenga en el pedal o en el loop en general, mejor porque voy a poder controlar más cuánto mezclo de esta señal afectada, en este caso por un octavador. El tercer cable es un cable tradicional de instrumento. Voy a conectar acá el bajo, voy a conectar en el input del Infinity y voy a conectar a un bajo. Y por último necesito otro cable que sea de este estilo, que tenga por un lado una ficha plug, ¿no? Y por otro lado una ficha tipo mini plug, ¿sí? Desde ya que puedo también usar una caja directa para hacer lo que les voy a mostrar ahora, pero bueno, yo lo que voy a hacer es conectar la mini plug en la salida de auriculares y por otro lado me voy con la ficha que les acabo de mostrar recién, me voy a colocar en la interfaz. En este caso, si ustedes van a tocar en vivo, por ejemplo, podrían usar una caja directa para convertir este cable que está aquí atrás en un cable tipo XLR, ¿sí? Y ahora lo que yo estaría teniendo serían como una especie de combinación entre dos canales. Por un lado lo que armé con el Infinity y por otro lado vendría una señal limpia a través de este cable, a través de la salida derecha del Infinity que pasa a través del pedal y que vuelve a entrar mediante la entrada auxiliar. Con lo tanto yo ahora tendría el sonido del Infinity más un canal limpio. Si quiero saber qué es lo que está haciendo solo el Infinity, yo lo que podría hacer, por ejemplo, es quitar este de acá, ¿sí? Y entonces escucho solo el Infinity. Y ahora cuando coloque el cablecito rojo nuevamente en la salida derecha voy a estar obteniendo el famoso loop de efectos. Y ahora tengo el canal del Infinity más un canal limpio. Y si activo el octavador... Y de esta manera sostengo el sonido del Infinity y le agrego en paralelo el sonido, en este caso, de un octavador. En su justa medida, sin afectar el primer audio, ¿no? Y así es como tienen el loop de efectos del microtubes Infinity de Darkglass. Nos vemos en la próxima. Dejen sus comentarios y cuéntenme qué les pareció. Saludos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.